Ay, yo quiero seguir siendo concejal, porque esta teta, ni peligro de puerca, la pienso soltar Y es que un periodo, me pareció poco, y así uno se mueva, a mi no me alcanzó el tiempo pa' hacer un poquito más Así sea, Dios permita que se mantenga mi gente, que sigan así de humildes y permanezcan contentos Que duerman bien tranquilitos, que yo estaré bien despierto Prometo colaborarles, hasta que la plata aguante, hasta que haya presupuesto y el municipio sea viable Hasta que hablo en partidas y me deje algo el alcalde Hay quien quita, que otra vez de nuevo, nos pueda tramar, y aquí me pueda quedar otros cuatro añitos más Porque otra vez, me voy a lanzar, y ahora si es en serio, que lo que me llegue no lo dejaré escapar No falta el que vive hablando, que es que yo no he hecho una mierda Si un día antes de lesiones, yo les hice la visita, y di las pastas pa'l sancocho para que todos comieran Le di unas camisetas pa' que algunos se estrenaran Le brindé una cervecita, para que se emborracharan Y ya se les olvidó, ya no agradecen en nada No hay plata, no hay plata Ay, yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta, ni fue el hijo de puerca, la pienso soltar Y es que un periodo, me pareció poco Y así uno se mueva, a mí no me alcanzó el tiempo pa' hacer un poquito más Y sonorables y yo, le damos toda la semana Lunes tiramos cerrucho, martes sacamos tajadas Miércoles es la mordida, y jueves partir la marrana Y el viernes en la sesión, hay que asistir al almuerzo Con alcalde y personero, para ponernos de acuerdo Y repartir bien la moña, si queda algún chicharrón Hay quien quita, que otra vez de nuevo, los pueda tramar Y aquí me pueda quedar, otros cuatro añitos más Así es, así es Porque otra vez, me voy a lanzar Que ahora si es en serio Que lo que me llegue, no lo dejaré escapar Yo guardo las esperanzas, que con la del municipio Y que también los de arriba, me tiren más billetico Pa' comprar pa' mí, pa' ellos, algunos cuantos goticos Porque que cosa tan buena, y de ser amañadora Es como cuando un marrano, tiene la comida servida Que uno quisiera quedar, se queda así aquí toda la vida